La agrupación Concertango de la Corporación Musical Medellín Estango fue la encargada de darle apertura a la celebración del Día Internacional del Tango. Con música y bailes se le rindió tributo a Carlos Gardel y Julio Caro, dos maestros del género. Hemos preparado un programa especial precisamente hoy, el Día Internacional del Tango, 11 de diciembre, la fecha de nacimiento de Carlos Gardel, y queremos brindarle a la comunidad y al público un concierto de tango con cierto énfasis en el tema de la Navidad. Medellín es una ciudad tan tanguera que en realidad uno, cuando se pone a tocar el tango aquí en Medellín, se traslada a otras partes estando en Medellín, se traslada a donde se oye mucho el tango. Esta es la tercera edición del Día Internacional del Tango que se celebra en el Teatro Lido, que recuerda que un 11 de diciembre de 1980 nació en Argentina Carlos Gardel.